Pero es el momento de hablar de los orígenes de el punk. ¿Qué tal? Bueno, este programa se está transformando, va mutando hacia el punk de a poquito. Lentamente, sí. Ya hablamos un montón de Luca. Recién estaba sonando un tema de Extremo Duro, que es una banda de rock transgresivo y punk española. Ayer fue el cumpleaños de Roby Iniesta, su cantante. Bien, feliz cumpleanito. Feliz cumpleanito, al que no escuchó Extremo Duro que lo haga. Sí. Y ahora vamos a hablar de un lado B. Prevención al caos. Sí, qué lindo. Osa. Ahora vamos a hablar de un lado B, quizás, de lo que serían los orígenes del punk. Si yo te pregunto dónde se originó el punk, la respuesta es... Reino Unido. Reino Unido, Estados Unidos, con los Ramones. Bueno, ¿qué tal si yo te digo que parte del punk o el estilo también se pudo haber originado en Sudamérica, más precisamente en Perú? Me cago de risa en tu cara. Bueno, hay un caso de un grupo que se llama Los Psychos. Osa. Ahora vamos a ir escuchando una canción. A ver. Mientras tanto, ese de Electro Harmonics, que era un sello discográfico, y editan un disco que se llama Wild Teen Punk from Perú, 1965. El cual tenía todo este material que yo les comentaba recién disponible, ¿no? Y ahí como que empezó, se empezó a divulgar más el contenido de esta banda, que recordémoslo, 1964, o sea, más o menos 13 años antes de Sex Pistols y Los Ramones. Entonces, se empezó como a instalar este mito de, che, ¿el punk? No se inventó en Inglaterra, se inventó en Perú. No, se inventó en Perú, carolos. Acá estamos viendo parte de un documental que salió en 2013, producido por Vice, en donde ya con toda esta data van a hablar con los protagonistas que están vivos, incluso, no sé, el cantante. Jóvenes, boludo, ¿son estos? No, este es alguien que habla de los psychos, que en un momento cuenta que él llegó a tocar con ellos, a raíz de toda esta fama nueva que están teniendo. ¿Lo fueron a buscar? Resulta que Erwin Flores trabajó en la NASA, se fue a estudiar a Estados Unidos. Mirá, boludos, tan divinos. Papi, César Papi, que era el bajista, se dedica a la construcción. Lamentablemente, el guitarrista, el chino, Carpio, se murió. No llegó a estar vivo para el momento este de descubrimiento. Para ver toda esta consagración de... Claro, porque de repente estaban todos enloquecidos buscando los psychos. Pero son seis temas. No, son seis dobles, digamos. Son seis CDs dobles. Tienen, sí, entre 12, sí, algunos más. 12, 14 temas. Sí, tienen poco, poco material. Así que bueno, este, como bien decía antes, este estilo de música contrastaba muchísimo con lo que se hacía en la época. Incluso tienen como el mote de ser los primeros en componer música en español en esa época. Claro. Hacer sus propias canciones y bueno, la temática de las letras, ¿no? Qué espectacular. En su momento, o sea, en su época, ¿cómo les iba? En Perú. En Perú, ellos tocaron en un cine que se hacían presentaciones ahí en Lima y de repente fue fama absoluta. Ok, o sea, fueron famosas en Perú, o sea, en su tierra, en su época, tuvieron la magnitud. Sí, dos años nada más. Bueno, bueno, bueno. Pero no es que no los conocía nadie y que fueron descubiertos. Claro, no es que nunca nadie los conoció. Claro, exactamente. Igual no los conocía nadie y de repente sí los conocían. ¿Y cuáles son las chances de que...? ¿Cómo? Pero en Perú sí, digo, ellos iban a recitar. Claro, pero es como que de repente nosotros hacemos una banda, vamos a un show televisivo en un teatro, tocamos y de repente ya ellos de ahí salieron con un contrato discográfico. Por eso, por eso. Pero fue de la nada. Ellos no tenían pensado tener la fama, digamos. Ok, ok, ok. Después, bueno, cuando se juntaron nuevamente, hicieron giras por España, tocaron con otros grupos que los estaban invitando. Hay por ahí un videíto de la actualidad de ellos. Ok. Incluso The Offsprings, por ejemplo, Mon Laferd, Franz Ferdinand, hicieron covers de esta banda. Mirá. Como realzando un poco más el mito. Bien. Así que... Después habría que ver la afirmación de si inventaron el punk o no, ¿no? Eso, ¿cuál sería la chance? Porque si en su momento fueron conocidos, quizás algún sonido llegó hasta, no sé si hasta Sex Pistols, pero hasta esa parte de la escena, qué sé yo. Habría que ver. ¿Elijo creer? Ah. No, pero bueno. Ahí, por supuesto, yo estuve sacando algunas conclusiones al respecto. Y obviamente este documental lo sacó Vice, que tiene su bajada de línea. Sí, sí. Y, viste, el consumo mainstream te impone a veces algunas tendencias que de repente uno elige creer o no, de alguna manera. Bien. Si bien ellos tenían la actitud y todo, el movimiento punk en realidad también es como una respuesta hacia un sistema, impuestos. Ellos en realidad eran gente de clase media, que incluso comprar instrumentos en esa época era complicado. Lo hicieron, tuvieron su programa de televisión. Entonces ahí como que se baja un poco lo que sería inventaron el punk, viste. Y también había muchas más bandas que en ese momento hacían algo similar. Simplemente ellos tuvieron más llegada y bueno, tuvieron como su famita ahí. Espectacular. Así que bueno, los psychos de Perú. Me encantó este dato. Quiero saber ahora, necesito saber de dónde salió ese tema. ¿Qué temas? ¿De oponición? Sí. ¿Por qué lo conozco tanto? Esto estaba a un Google de distancia, ¿no? Sí. Vamos a averiguar eso, pero en el mientras tanto, como ya estamos... Ah, perdón, perdón. Bueno, mientras tanto nada. ¿Algún otro dato para sumar de los psychos? No, había por ahí un temita para escuchar, también como para hondar un poquito más en eso. Ahora vamos a ir escuchando un tema que se llama Ana, que le componen a la novia de uno de los interantes del grupo. Bien. Que casualmente este es más como para bajar un poco, ¿verdad? Vamos a escuchar a los romanos, todo lo que nos tienen para decir. Este es un temita más tranquilo, de los más tranquilos que tienen. Ok. Así que vamos con eso. Ahora en un toque vamos con eso. Ok. ¿Escontamos esa información? No, lo estoy buscando. Tiene que ser una... Porque yo también lo siento de ahí, de algún lado de la película. Sí, puede ser de alguna película o de algo por el estilo. Bueno, ¿algún otro dato? Me parece que están, que aparecen en un momento de rompan todo, pero no es eso. Para mí es una película de ficción que lo escuché como parte del soundtrack. Bien, bueno, ya vamos a tratar de descubrir este dato. Vamos a irnos entonces escuchando a Ana, este tema de los psychos, y luego le daremos paso a la banda invitada del día. Ana.